Tú vas solito, tú vas solita, sin ayudita que grande estás Pañala abajo, pañala arriba, sin ayudita que grande estás Ya tú vienes y vas, ya tú sabes mucho más Ya no hay que cambiarte el pañal, el baño tú sabes usar Tú vas solito, tú vas solita, sin ayudita que grande estás Pañala abajo, pañala arriba, sin ayudita que grande estás Ya tú sabes que sí, ya tú sabes que no Ya tú el mundo quieres conquistar, el baño ya sabes usar Tú vas solito, tú vas solita, sin ayudita que grande estás Pañala abajo, pañala arriba, sin ayudita que grande estás ¡Muy bien! Pañala arriba, sin ayudita que grande estás Pañala arriba, sin ayudita que grande estás Pañala arriba, sin ayudita que grande estás